¿Sabéis por qué los sadhus se dejan el pelo largo y no se lo cortan? Existen varias teorías, pero hoy vamos a ver la realmente auténtica. ¡Vamos a por ello! Bueno, pues voy a contaros una leyenda. A estas alturas ya sabéis que en la India las leyendas son realidad, son hechos que han ocurrido realmente. Y en este caso, en esta leyenda es muy importante Shiva. Los sadhus siguen la mitología de Shiva y tienen como símbolo el tridente. Seguro que habéis visto a sadhus que tienen tres líneas en la frente, juntadas con ceniza. Bueno, pues simbolizan el tridente de Shiva y simbolizan también la lucha que tenía Shiva por destruir las tres impurezas, que es el egoísmo, el deseo y el maya o la ilusión. Bueno, pues en este caso la leyenda comienza con el rey Saqqara, un rey que tenía 60.000 hijos. Este rey Saqqara aparece en los textos del Mahabharata, en aquella época védica en que la humanidad estaba regida por dioses. Bueno, pues el rey Saqqara un día decidió que iba a hacer un ritual, el ritual conocido como el sacrificio del caballo. Este ritual consistía en que elegían un caballo, uno de los mejores, y lo soltaban durante un año. El caballo era perseguido por soldados de su reino, y cuando el caballo llegaba a otro reino de un rey menor, ese rey menor debería elegir entre dejar suelto el caballo y dejar de marchar, por lo cual se convertía en súbdito del rey Saqqara, o coger el caballo y luchar contra su ejército. Este era un ritual que no gustaba nada a los reyes de alrededor, a los reyes menores, por lo cual apareció ahí Indra, que es un semidios de la lluvia y de la tormenta, y robó el caballo antes de que fuera suelto. Robó ese caballo y lo escondió en el Ashram de Escapila, que en ese momento estaba meditando. Cuando el rey Saqqara se dio cuenta que habían robado su caballo, mandó a sus 60.000 hijos que fueran a buscarlo, y les dijo que no volvieran, a no ser que hubieran encontrado el caballo. Así que, nada, en un momento dado, los 60.000 hijos llegaron al Ashram del sabio Capila, y vieron que el caballo estaba ahí. El sabio estaba meditando, pero pensando que había robado el sabio el caballo, le insultaron y le despertaron de esa meditación. Por lo cual, el sabio Capila se enfadó mucho, no entendía cómo habían podido interrumpir algo tan importante en su vida. Así que, de una mirada, les fulminó a todos a los 60.000, y los convirtió en ceniza. Así que, 60.000 almas murieron sin haber recibido los rituales fúnebres, así que andaban deambulando, sin poder subir al cielo, así que, dándose en el inframundo. Más tarde, el sabio Capila fue a ver al rey Sagara y le devolvió el caballo, y le dijo que la única posibilidad que las almas de sus 60.000 hijos fueran salvados era que la diosa Ganga bajara a la tierra y bañara toda la tierra con sus aguas. Un descendiente del rey Sagara, el valiente Bagirata, se comprometió a traer a la diosa Ganga a la tierra para así poder salvar a los 60.000 hijos de Sagara. Y para ello, lo que hizo fue rezar a Brahma, pedirle ayuda. Y Brahma accedió. Por lo cual, Brahma ordenó a Ganga que abandonara los cielos y fuera y se dirigiera a la tierra y se convirtiera en lo que conocemos como Río Ganga o Río Ganges. Esto no le gustó nada a Ganga, porque iba a tener que dejar el cielo e irse a la tierra para salvar a unos hijos de un semidios. Así que, bueno, tenía que cumplir la orden. Así que dijo que sí, que vale, que bajaría la tierra, pero que bajaría de golpe. Entonces Bagirata se asustó, porque claro, si Ganga bajaba la tierra de golpe y echar a todas las aguas de golpe a la tierra, destruiría la tierra. Y tenía que hacer algo. Entonces se le ocurrió que pediría ayuda a Shiva. Y nada, se puso a rezar a Shiva y a pedirle ayuda. Aquí fue donde Shiva le dijo a Ganga que genial, que no pasa nada, que echa todo el agua que tengas que echar a la tierra de golpe, pero antes que pase por mi cabeza. Entonces todo el agua cayó encima de la cabeza de Shiva y con su pelo largo formó arroyos por toda la tierra. Y el agua llegó a la tierra y al inframundo. Era en el inframundo donde estaban las 60.000 almas de los hijos de Sagara que por fin pudieron salvarse. Se dice que el Ganga es el único río que está en los tres mundos, en el cielo, en la tierra y en el inframundo. Y es por este hecho. Así que nada, gracias al pelo largo de Shiva podemos estar hoy en día disfrutando de este mundo. Y es por ello que los Sadhus tienen el pelo largo para recordar este hecho y agradecer a Shiva su bienhacer. Como sabéis, es muy difícil destruir el hierro, pero su propio óxido puede hacerlo fácilmente. Del mismo modo, nadie puede destruir a una persona. Solo puede hacerlo su propio pensamiento. Así que, si uno pudiera concentrarse en los intervalos que hay entre los pensamientos en lugar de concentrarse en los pensamientos mismos, quedaría establecido en el ser. Y nunca podría ser destruido.